ay buenas tardes buenas tardes hoy es sábado aquí estamos en parajes de sur si abrimos ahí en escárate si como damos no hoy es viernes perdón hoy es viernes y aquí estamos en parajes de sur y aquí estamos grabando si abrimos ahí el puesto de mío ahí en escárate mañana que sábado voy a grabar un poco pero ahorita quería que ustedes conozcan parajes de sur y aquí estamos aquí en juárez les recomiendo mucho suscríbete a mi canal de youtube la vida de las segundas este tiktok y facebook la vida de las segundas poscríbanse no les cuesta nada por escribirse a mi canal y ahí pueden ver todo aquí estamos en parajas de sur aquí en juárez ciudad juárez nada más la estoy demostrando aquí hay chácharas hay ropa hay este cosas de jetería mira toda la ropa este lugar también está suave es de noche entonces aquí hacen este menos calor porque es de noche pues si está cayendo el aire como están viendo ustedes todas las cosas aquí en parajes de sur aquí en ciudad juárez mira los cintos pues si se están yendo unos mira los pantalones a 200 pesos 10 dólares 10 dólares unos divas como vean ustedes está suave entonces lo que si este mañana que es sábado también voy a grabar ahí mis ventas ahí en escarate ahí en la paz o texas por lo más importante quiero que ustedes conozcan estas segundas parajes de sur para que las conozcan mira qué suave están hay de todo aquí aquí lo bonito es porque es de noche menos calor mira todas las cositas que están viendo ustedes los shorts los shorts los pantalones ay papá que suave está el lugar que suave bueno bueno ya vieron parajes de sur ahí le vamos a seguir caminando hay muchas más cosas aquí puedo este todavía falta mañana que grabe yo ahí en escarate entonces inscríbanse por favor en mi canal de youtube inscríbanse para que vean todo lo que estamos comprando todo lo que estamos vendiendo lo que salga en las bodegas abandonadas lo que sale de hondito entonces ahí estamos hasta mañana hasta mañana buenos días buenos días hoy es sábado no van a creer cayó una tormenta anoche se me mojó todo todo entonces vamos a tener un promoción ahora todo barato porque está lavado desinfectado listo para la venta la ropa se me enojó todo estaba volando volado las cosas están estaban en otros paseos no sé qué pasó ayer volando valió más valió más mira todo el agua que está por todos lados todo está todo todo está mojado le recomiendo mucho inscríbete a mi canal de youtube la vida de las segundas inscríbanse es gratis nada más ponle inscribir following follow lo que quiera en tick tock en lo que usted quiera inscríbanse por favor por ahí están viendo ustedes ahorita vamos a acomodar vamos a dejar el espacio bien bonito y listo para la venta listo para la venta aquí estamos hoy es sábado ni modo ni modo aquí estamos vamos a echarle las ganas las cosas lavadas y sabes que la ropa lo estaba dando más caro lo estoy dando a dolar la pieza porque se mojó en la uvia entonces hay muy buena ropa te recomiendo mucho que vayas a ver la ropa porque hay pantalones de mezclilla hay cubijas hay sábanas ahí donde está la señora en la esquina bueno ahorita de pasada ya saben dónde eso es para en 10 dólares son para fútbol si dime señor aquí estamos buenos precios señor buenos precios buenos días buenos días no 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 tengo eso están en 5 pregunta precios pregunta precios en 20 señora son dos bueno le seguimos buenos días buenos días hoy es domingo si grabamos poquito ayer fue no mucho la verdad está bien muerto esta cosa fue como están viendo ustedes no nos rajamos no nos rajamos aquí estoy en una con mi mercancía bueno mira hay carne asada por no hay clientes no hay clientes así es así es también mi esposa mi cuñada también la cicla han ido muy muy despacio las ventas todo esto es por el calor cuando es calor así es bueno mira aquí están viendo ustedes la chacharía que hay la malo que yo pienso que todo esto nos pasó porque pues yo bajé muchas cajas y veo que las mesas están vacías por quien sabe quien sabe que pasaría mira para los patinetos ahí están las llantitas ahí está la mercancía ahí está la mercancía ahí está la mercancía como están viendo ustedes acá está el electrónico los luces los luces la ropa la ropa la ropa la ropa la ropa dolares también la tengo en oferta ahora señora barato 20 dólares señora ese le puedes meter hasta el maído ahí para que no se caiga del carro pues ahí mero manejamos ahí está la ropa dólar pues aquí vamos a ver que sale que sale como se pueda por ahí estamos mira toda la gente mucha gente tenemos ahora ni modo tiempos de calor ahí si está la venta mucha mucha gente hijo de su madre pues le seguimos le seguimos a ver que milagros salen con la mía no pues todavía falta arreglar los asientos pero el motor ya oh si si claro que si si claro que si dos dólares si no si me tocó suerte ahí en Juárez me lo arreglaron en Juárez este lo traje no tiene bolsa por eso lo trajo suerte no hay problema no hay problema aquí estamos señor gracias señor ya dejó lo del domingo aquí gracias buenos precios señora buenos precios ahí está la sopladora pues la calamos en 40 es grande ese le puedes volar a todas las hojas de ese árbol que está hasta allá ese en 20 señor si a riesgo creo que está en la pantalla quebrada no si 15 dólares se la puedo dejar si la quieres señor para piezas ¿cuánto este? a la de veré si ¿te tienes una base así donde pones la tendrilla? no nada hombre nada nada de eso a ver después a ver que sale buenos precios buenos precios tiempos de calores hay hay oferta hay oferta la ropa de dólares señora de hola la ropa no no al momento tuve gente agritales tres dólares tuercas tornillos un dólar fíjole ustedes que tienen negocio como yo debían de saber que tenemos que pagar renta dile señora tres dólares nada más esa un dólar híjole un dólar sí no ese trae más hombre o cuál es el que agarras ese pues cuáles quieres pues dame tres dólares vámonos por los dos vámonos por los dos sí tres dólares por los dos tres dólares hombre voy a ir al puesto de tu señora y le voy a pedir tres dólares de descuento y va a ver qué me va a decir dime dónde se pone señora porque ando en situaciones que necesito cosas gratis ahí te pones al otro lado me sacan las placas tampoco se ha hecho pones no le pedía descuento como su maido así no ya 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 te estás pidiendo muchos descuentos hombres no pues ni modo ni modo ya vieron ustedes pero es la una y media valió más no hay nada una y media pues a recoger lo malo que ya ando bien sudado bien caliente bien cansado porque ya casi guardé todo Iván apenas llegó ando quién sabe dónde andaba en el baño yo creo mi mansito pues ni modo también al concuño tenemos que darle un poco break verdad pues no hace nada pues un poco de break verdad pues ya como ven ustedes ya todo casi recogido hijo de su madre lo que no entiendo como fregados ahora si nos fue mal pues ni modo ni modo ni modo porque para la semana aquí entra ahora nos va a ir bien tiene que irnos bien yo creo que por los días festivos verdad pues eso tiene que ver mucho yo creo pues ni modo así es seguimos le echando las ganas ganar algo mejor que no ganar nada de no ganar nada entonces les quiero decir a todos gracias los que se escriben todos los que ven mis videos todos los que compartan mis videos gracias por favor sigue compartiendo mis videos y escribe no te cuesta nada por escribirse pues ni modo estoy muy agradecido y lo que vamos a hacer pues ya vamos a recoger para irnos a la casa con la patrona para ir a arreglar la casa y lavar trastes y lavar ropa y pues ya ves las cosas que te ponen a hacer las patronas en la casa pues ni modo estoy muy agradecido por ustedes gracias la verdad por ver mis videos y ahí les seguimos ahí les seguimos chido